Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Princesa Miel Vlog. Para el día de hoy les tengo la reseña de esta base que está aquí, que es la Clinique Even Better. Y si quieres saber qué pienso yo de esta base, pues quédate viendo. Ok, vamos a hablar primero del envase. Me gusta mucho el envase porque es un envase de plástico. Como todas las bases, tiene 30 ml, tiene protección solar de 15, es para unificar el tono de la piel y es especial para cutis grasos. Esta es la Even Better de Clinique y me gusta, bueno ya está bastante usadita, pero tiene un empaque muy bonito. Es chiquita, pero compactita. Ya les dije, es de plástico. Acá arriba es una tapa plateadita. Cuando la abres, esta es su presentación. No se corre, no se derrama, no se chorrea. Es muy buena. El tono que yo uso es el 09 Sam. Y si quieres saber mis impresiones acerca de esta base, que pues les adelanto, es una de mis favoritas, porque es ligera, pero a la vez cubriente, muy cubriente, pues quédate viendo el demo. Bye, bye. Y luego voy a proceder a ponerme la base. Inicio toquecitos en ciertas partes de mi rostro. Y ahora lo esparzo por todo el rostro. Y ahora lo esparzo por todo el rostro. Como pueden ver, así queda la base. Realmente me gusta porque es una base muy ligera, pero a la vez muy cubriente. Cubre súper bien, a pesar de que no se ve así como muy gruesa en el rostro. Pero sí cubre totalmente bien todas las imperfecciones. Queda muy parejita, queda muy lisa. Pueden verla, así queda. Ahora lo que voy a hacer es sellarla con un polvo para que quede mucho mejor aún. Pero la base por sí sola es excelente. Cubre muy bien, no queda muy gruesa, queda ligerita, pero a la vez muy cubriente. Es una base muy, muy, muy buena. Ahora voy a proceder con los polvos. Voy a usar polvos sueltos igual de Klinik. Que estos polvos también son muy buenos. Voy con... Este es de Air. ¡Gracias! 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 y tengo los polvos voy a terminar con el labial el blog y lo demás para que para ya darles las recomendaciones finales bueno como pudieron ver esta base me gusta muchísimo es muy buena y es muy recomendada ya se dieron cuenta de que se aplica sumamente fácil corre sumamente bien es ligerita así que queda muy bien en el rostro con una capa queda como si fuera una bb cream y con dos capas queda ya perfecta sin imperfecciones pero queda ligera no queda una capa gruesa lo que no quedan las manchas no quedan los grumos no queda espesa queda muy bien esta base así que se les recomiendo bueno esta fue mi reseña de la base y bien ver de clinic que especialmente para cutis grasos así que si te gusta ponerle deditos arriba este vídeo no te olvides comentar calificar suscribirte en el canal en la cajita abajito donde dice suscribirse te suscribes a un clic y te suscribes y no dejes no olvides dejar tus comentarios y tu like si eres nuevo en este canal pues déjame tus comentarios tus impresiones y muchas gracias por ver 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 gracias por ver